La creación de un concepto al que llamamos el Salón de la Fama de la Ciencia Grandes Valores que en este día inauguraremos con la inducción de dos grandes mexicanos y eminencias científicas me refiero desde luego al Coronel Gerardo Martín González López, doctor, y descubrir una terapia muy importante a nivel de regeneración molecular y desde luego nada más y nada menos que al Dr. Mario Molina, premio Nobel y bueno, ¿qué más podemos platicar del Dr. Mario Molina? Un aplauso para ellos dos, que van a ser inducidos en este salón de la Ciencia. Solo a través de la educación, el conocimiento, pero sobre todo mediante el ejemplo que pueden brindar líderes de opinión como los que hoy se encuentran con nosotros, todos ustedes, especialmente a niños y jóvenes podremos atender los retos y dar el salto de calidad hacia la vida que nuestro país merece. Bienvenidos todos, Viva Bien, Decide Grandes Valores. Esta unión de la ciencia, la tecnología, el arte, todos hacemos lo que nos gusta, los que tenemos la oportunidad de hacer lo que nos gusta porque no todos lo hacemos, no todos tenemos esa gran oportunidad, pero los que tenemos esa oportunidad la verdad es que podrían no pagarnos y lo haríamos, pero un reconocimiento es como esa palmadita, como esa responsabilidad esa gran responsabilidad que tenemos en el momento en que nos da un reconocimiento. Para mí es un reconocimiento que hagan esta medalla, que se una en los grandes valores con el TEC de Monterrey y es para mí un honor que estas personas también tan importantes pues la reciban de mis manos, en vida, se me hacen maravilloso y no hay cómo agradecerles la aportación que cada uno de ustedes ha hecho a la ciencia, a la tecnología o al arte para nuestro país. Nuestro país necesita de gente como ustedes, gente valiente, gente que se entrega, gente que da lo mejor de sí, que no nada más nos quedamos en hacerlo bien. Como decía una amiga mía, decía, hay quienes son chambistas, hay quienes son buenos trabajadores y hay quienes son creativos y aportan. Yo me quedo con esas personas, los que son creativos, los que aportan, los que dan un poquito más de lo que creen que pueden tener. Y todos podemos dar y ofrecer desde la plataforma que estemos, un apoyo y una ayuda y una mano a la gente que lo necesita. Muchísimas gracias y esto nos responsabiliza aún más de lo que hemos hecho para lo que podemos hacer. Y definitivamente alguien nos inspiró y hoy ustedes son inspiración para muchos otros más. Muchas gracias. Es un honor anunciar a todos los presentes el ingreso al Salón de la Fama de la Ciencia de Grandes Valores del Coronel y Médico Cirujano Gerardo Martín González López, originario de Particlán, Iscali, Estado de México. Médico cirujano, egresado en 1996 de la Escuela Médico Militar, dependiente de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. En 2002 recibió la maestría en Ciencias Biomédicas en el área de Morfología, en Biología y Biología Celular por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, Escuela Militar de Graduados de Sanidad. Ha sido jefe de investigación en la Escuela Médico Militar y cuenta con una patente en la Comunidad Europea, colaborador en órganos científicos como, muy interesante, revista Armas y Fortune Magazine, con participaciones en la revista de Sanidad Militar, órgano informativo para la promoción y divulgación científica en México. Conferencista de honor en 2013 con el tema de tener la eliminación de las células madre de la sangre del cordón umbilical, en la Cumbre Mundial de Células Madre, con sede en el Instituto de Políticas Genéticas de San Diego, California. Su legado literario comprende 11 libros, entre ellos, Terapia de Regeneración Celular, Esperanza de Vida, Pandemia, Terapia Celular con Células Madre y Medicina Regenerativa, entre otros. Acredor a innumerables galardones, merecedora homenaje por sus altos médicos, con la colocación de su gusto en los municipios de Lechor, Campo y Portoflán, Escalde. Por ser precursor en la exploración de alternativas científicas para el tratamiento de padecimientos crónico-degenerativos, como cáncer, diabetes, enfermedades neurodegenerativas, descubridor de la terapia de regeneración celular a base de inductores TRC-Li y del sistema regenerativo del cuerpo humano, se otorga inducción al Salón de la Fama de la Ciencia de Grandes Valores como bien profundador. Cada vez que estamos por aquí y que Dios nos regala algo como esto, tan importante, como militar, como soldado, salvo a morir, estar en este lugar, pero como siempre, le doy la honra y la gloria a Dios. Yo nací en una familia cristiana y me enseñaron que hay que darle honor a quien el honor merece. Desde niño, me subía por ahí a la montaña y le decía a Dios, me gustaría ser un médico, me gustaría ser un médico militar, pero me gustaría, Señor, que tú le dieras algo más allá de lo que tenemos, porque hay mucha enfermedad y de veras, ustedes que los admiro y que los he visto actuar, que los he visto hacer cosas tan grandes, Javier, eres un ejemplo para nuestro país. Javier, estás haciendo algo muy bonito, estás motivando a las nuevas generaciones y todos ustedes que contribuyen a guiarnos, que los admiramos en televisión y que son grandes personalidades, nos han dado la oportunidad de querer ser alguien. Ustedes cuando aparecen en televisión y llenan nuestro corazoncito y nos hacen admirarlos, también nos conducen a querer ser mejores personas. Y desde niñito, desde que tuve la oportunidad de verlos y de admirarlos, yo le pedí a Dios que hiciéramos algo que valiera mucho la pena para la vida, para la enfermedad, para el dolor de los seres humanos. Hoy día Dios me da la oportunidad de estar estudiando en el MIT y es algo maravilloso conocer a maestros que casi todos ellos son premios móviles y conocer a estudiantes que son de todo el mundo y que tienen en común cumplir los 17 objetivos de las Naciones Unidas sostenibles para una mejor vida en todo el planeta. Empezando por el hambre cero, por la economía que se ha mejorado en toda la sociedad y creo que todos aquí es donde estamos cerrando filas para que nuestro país sea lo que siempre señalamos. Ver el dolor de los seres humanos, tengo un compañero médico aquí, ver el sufrimiento y ver que lo que tenemos de la artillería, que el armamento que tenemos es algo muy pequeñito, todavía nos hizo pelear toda una vida. Y Dios nos dio la dicha de encontrar una terapia de regeneración celular a base de inductores que hoy por hoy nos ha dado la oportunidad de tener reconocimiento internacional y de que haya muchísimas personas atenderse de otros países y poder contribuir sobre todo con los que menos tienen. Con las personitas que están ahí en las regiones que antes llamábamos indígenas, no es más correcto, no es un término correcto, ni inclusivo. Esas personitas que menos recursos tienen son las que más merecen nuestro esfuerzo. Nunca en la vida he cobrado un centavo de consulta desde que soy médico militar. Le subí a una montaña y le ofrecí a Dios que todo lo que me diera iba a ser para ayudar a las personas enfermas y a los que más lo necesitaran. Esto, le dame la oportunidad a Dios de ser un fundador de este salón de la forma, es algo maravilloso, porque es algo que va a estimular a las nuevas generaciones, a los jóvenes del Instituto Tecnológico de Monterrey, de la Escuela Médico Militar, del MIT, y de todos los lugares donde Dios me ha permitido nutrirme y prepararme con el conocimiento. Uno de los grandes valores que debemos de buscar, grandes valores, es el capital humano. El capital humano especialmente se mide en todos los países con nivel de desarrollo y con nivel de conocimiento. Tenemos que hacer un esfuerzo y cerrar filas para que nuestro país se logre un mayor nivel de conocimiento, de preparación para tener un mejor capital humano y para servirle y darle honra y gloria a Dios y a todos los que tienen un sueño enseñarles que un camino muy bonito como el de ustedes es regalarles su corazoncito a todas las personas y no solamente cumplir un sueño, servir también a los demás, sobre todo a los que menos tienen. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda los anhelos de su corazón. Gracias por estar hoy aquí. Gracias. Los grandes valores fomenten el cruce y la complementariedad entre ciencias y artes, uno de los máximos retos para la educación del presente y el futuro, la formación de seres humanos integrales. El doctor Mario Molina Pasquelli Enríquez, originario de la Ciudad de México, egresado de Ingeniería Química en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1965. Posteriormente, estudió en la Universidad de Freiburg en Alemania. Completó sus estudios de posgrado de físico-químico en la Universidad de Berkeley en 1972. Dos años después, Mario Molina obtiene el postdoctorado en investigación en la Universidad de Irving de esta misma ciudad. Posteriormente, forma parte del Departamento de Ciencias Atmosféricas Planetarias y de la Tierra del Instituto de Tecnología de Massachusetts. En 1994, prestó su servicio al Comité Asesor en Ciencias y Tecnología del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. En su carrera, recibió premios y reconocimientos, entre ellos, el doctor honoris causa de distintas universidades, incluyendo el conferido por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el premio Tyler de Energía y Ecología, el premio Global 500 de la UNU, el premio ESLEN de la Sociedad Química de Estados Unidos, la medalla de la NASA, entre otros. El 11 de octubre de 1995, el doctor Mario Molina es distinguido con el premio Nobel de Química por su dedicación a la investigación de los efectos de los clorofluorocarburos sobre el agotamiento de la capa de ozono en la atmósfera. Este descubrimiento obligó a un tratado del medio ambiente internacional, el cual prohíbe a las industrias la producción de químicos que rebuscan la capa de ozono. Su legado, el Centro Mario Molina, una asociación independiente sin fines de lucro, creada en 2004 para dar continuidad y consolidar en México las actividades que durante su vida el doctor Mario Molina desarrolló. Su propósito, encontrar soluciones a los problemas relacionados con la protección del medio ambiente, el uso de la energía y la prevención del cambio climático a fin de fomentar el desarrollo sustentable. Se otorga la inducción del doctor Mario Molina Pasquel y Enríquez al Salón de la Fama de la Ciencia Grandes Valores. En su representación recibe el Centro Mario Molina. Buenos días, pues muchas gracias al Tecnológico de Monterrey, a Carla Estrada y a Grandes Valores por recordar al doctor Mario Molina de su trabajo tan importante. Hoy más que nunca nos hace falta. Hemos estado observando los efectos del cambio climático, que además son cada día más impredecibles. Y esta predictibilidad tiene un efecto importante sobre la sociedad. La sociedad se ha desarrollado gracias a que es capaz de pronosticar el futuro. Esta capacidad se está viendo reducida y con esta reducción también vemos nuestro compromiso en el presente con los valores éticos. Este momento, estas generaciones, tenemos la obligación de entregar un planeta que funcione tan bien, como por lo menos nos ocurre subirlo a las próximas, o pasaremos entonces a la historia como una de las generaciones que menos hizo por el futuro, que cambió las condiciones en las que el planeta funcionaba para que en el futuro los jóvenes y todas las personas se desarrollen. Estamos ya en un punto donde la meta de mantener el incremento de la temperatura por debajo de 1.5 grados centígrados está por superarse. Y esto tiene implicaciones para miles de millones de personas en todo el mundo, de manera que nos enorgullece muchísimo tener este reconocimiento a nombre del Centro Mario Molina, para seguir alentrando el trabajo de todas las personas, que no son sólo del ámbito de la ciencia, sino de la comunicación, de cómo enfrentaremos este problema al mismo tiempo que encontramos en él oportunidades de desarrollo, porque recordemos que existen más de 5 mil millones de personas pobres en todo el mundo. Y no va a ser posible lograr la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, si no tenemos antes un planeta con un clima estable, porque si no, como podemos ver ahora con la tragedia que acaba de suceder en Manapulco, todo lo que se invierte en desarrollo se perderá con eventos extremos que suceden en menos de 12 horas. Tenemos retos enormes y esperamos que las y los jóvenes que reciban este mensaje conserven la esperanza y sepan que es necesario todo el trabajo para que podamos continuar en el desarrollo de una sociedad que deje de pensar de manera local y se conecte con las necesidades, porque finalmente el sistema climático no es un sistema que afecta de manera local. Tenemos que hacer alianzas con otros países, tenemos que hacer alianzas con todas las formas de comunicación incluidas, por supuesto también las artes, no solo para adaptarnos a lo que viene, sino también para dar esperanza sobre cómo construir un futuro. A la una, a las dos y a las tres. Y se destacará actividad en el cuidado y atención médica desempeñando un papel fundamental en la atención humanista y centrada en las personas, especialmente por su labor social al frente del proyecto JIRAM, en apoyo a niños y adultos mayores con escasos recursos. Recibe medalla Carla Estrada, licenciada María del Soto, Mérido Filantrópico 2023. Recibe medalla Carla Estrada, licenciada María del Soto, Mérida Filantrópico 2023. Recibe medalla Carla Estrada, licenciada María del Soto, Mérida Filantrópico 2023. que moría en mi sobrino que falleció hace dos años, se llama Guirán, moría a los 27 años. Entonces, en este proyecto tenemos a niños y a adultos mayores que nosotros financiamos todo el tratamiento. Y vemos, gracias a Dios que les da su salvo. No, me gustaba mucho. Pero gracias a Grandes Valores, a Carla Estrada y al Tepén. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!